Y vamos a seguir con nuestra melodía, esto que dice, flor, mi bella flor, vamos Y le cantaba a la mar Esta es la historia de mi novia, con la que me pensé casar La muchacha pobre de la historia, mi novia pura que me supo amar Flor era su nombre y me querría, tu primer amor yo le enseñé Éramos felices pero un día por una novia rica yo la abandoné Flor, mi bella flor, soy el más tonto de los hombres, no merezco ni su nombre, no merezco tu perdón Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, era mi amor, mi novia pura, mi querida flor Y este saludo va para vos, duele a matorra y arriba Esta es la historia de mi novia, con la que me pensé casar La muchacha pobre de la historia, mi novia pura que me supo amar Flor era su nombre y me querría, su primer amor yo le enseñé Éramos felices pero un día por una novia rica yo la abandoné Flor, mi bella flor, soy el más tonto de los hombres, no merezco ni su nombre, no merezco su perdón Flor, mi bella flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, era mi amor, mi novia pura, mi querida flor Y arriba y esa mujer de la gente Y esa mujer de la gente Mi alegría compartir una noche con al vivo Y a mi lado son testigos de mi inspirado sentir Cuando empiezan a venir, el fojón se va formando Y hasta se va acelerando el corazón a latir Los guitarreros entornan con chantas y con herrido Y van haciendo en mi dedo un chamamé de mi flor Le he cantado con amor a mis amigos queridos Ha seguido en sus oídos, sincera y conmovedora Al llegar a la madrugada, entre copas y canciones Te mezclan las emociones, con tránsito desbarajada Y aparece de la nada, la primera luz del día Que sin ser la policía, moviliza la respirada Y arriba es ese sapo, que es la ropa No se me quede, no se me quede, abate, abate Te doy, te doy, sigo No se me quede, no se me quede, abate